Goretzka, Goretzka para Kimmich, Kimmich para Sané, Sané de cara para Müller, le va a pegar Müller, rechace gol Mala suerte gol del Bayern, el Barça que había aguantado, que estaba aguantando el tipo, que estaba sufriendo sí, pero el Bayern tampoco estaba haciendo ocasiones claras, el rondo gigantesco hasta que el balón llegó a la frontal de la grande Müller recibe libre de marca, tiene tiempo de cargar pierna, nadie le encima, y el que sale a hacerlo desvía el balón eso desubica Ter Stegen, que no tiene tiempo para reaccionar, y el balón, oh mala suerte esta vez acaba en el fondo de la red, en el 33 y medio, anota el primero el Bayern, el balón de Müller, golpea a Eric García descoloca Ter Stegen, y acaba en el fondo de la red, cuando el Barça despertó, el Bayern todavía estaba allí marca Müller con colaboración de Eric García, 33 primera parte, Barça 0, Bayern 1 eso le pega, golpea en un defensa del Barça, le cae a Musiala, remata el palo, rechaza Lewandowski, cata gol, es gol gol del Bayern, que se veía venir, porque el Barça se va hundiendo poco a poco, y poco a poco, y poco a poco y nadie es capaz de revelarse ante el destino, que ya indicaba que más pronto que tarde, iba a marcar el Bayern y ahora sí, sinfonía de pitos en el Camp Nou, la gente también está harta de que su equipo asuma esa condición de equipo inferior, de equipo pequeño, de equipo incapaz de luchar, de competir de tratarlo, de intentarlo al menos, el Bayern como y cuando quiere, merodea por el área, combina, remate primero, el balón al palo, y el más vivo, el cazagol es letal en Europa, letal en la Bundesliga, letal en el Bayern Lewandowski pone la pierna para invocarla en el fondo de la red, pinta muy mal esto del Barça porque nadie es capaz de dar un paso al frente, nadie es capaz de revelarse ante un destino que invita a pensar en lo peor, 11 de la segunda parte, cuando y como quiere marca el Bayern Barça 0, Bayern Lewandowski 2, el Bayern va a pase para el remate, el balón al palo, rechaza Lewandowski ahí viene el cazagol, le sienta Piqué, remata, gol, gol de Robert Lewandowski, el 0-3, el 0-3 el hombre, amo y señor de las áreas, recoge el rechace, con la habilidad de estar siempre en el sitio justo para que el balón le llegue a él, sienta literalmente a Gerard Piqué en el césped escoge el ángulo y le pega fuerte, seco, duro, arriba la escuadra, imposible para Ter Stegen para redondear el 0-3 del Bayern en el Camp Nou en otro de esos guarismos de los que el Barça va haciendo colección en Europa las últimas temporadas marcó Lewandowski, marcó ante un Barça vencido y rendido desde hace mucho rato en el 40 de la segunda parte, de nuevo Robert Lewandowski, 40 como decía, de la segunda parte Barça 0, Bayern, demasiado Bayern para este Barça 3 se acabó Ponce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!